Siempre me ha atraído el mundo del maquillaje de efectos y bueno, Cazcarra es de las más importantes. Estuve buscando por webs, luego había publicidad por televisiones, luego fui preguntando y todo el mundo me hablaba de Cazcarra y ya apuestos a invertir, aposté por la mejor. Creo que es una escuela que sobre todo lo que tiene son profesionales, los docentes. Eso es lo mejor que tiene esta escuela. O sea, cada uno de ellos, te los nombraría a todos. Cada uno tiene su toque, pero consigue llegar al alumno y consigue dar lo que se requiere, lo que te hace falta para trabajar de esto. Con mi caso siempre han estado súper atentos, cualquier duda, sugerencias me han ayudado. Incluso cuando no he llegado me han apoyado. O sea, han conseguido sacar lo que yo creía que no tenía. De las cosas más, entre comillas, absurdas, me han ayudado para sacar prácticas adelante cuando he salido fuera. O sea, del profesor que menos te piensas, explicando sus historias, te han servido para luego sacar adelante esa práctica y que luego te hayan reconocido el trabajo. La persona que quiera dedicarse a esto, sobre todo que le guste, que tenga paciencia y dedicación, y el profesorado es que te lo enseña todo. Entonces, si te ven ganas, apuestan por ti, que es lo que realmente quieres. O sea, te lo enseñan todo. Simplemente que tengas ganas, paciencia e ilusión. O sea, que te guste lo que haces. Que he ido a rodajes, he ido a desfiles, y de todo sacas siempre algo. O sea, has estado con niños, pues aprendes de ellos. Has estado en los rodajes, pues aprendes de cine. En pasarela también la presión de saber sacar. El trabajo en un tiempo súper mínimo muchas veces. O sea, que de todo. También sacas contactos y haces bien tu trabajo. La experiencia que coges, la soltura. Eso es lo más importante. El saber sacar adelante el trabajo que se te pide. Yo creo que Azcara es un punto álgido. O sea, están en todos lados. Entonces, hay muchas prácticas donde no llegan. Por mucho que quieran, otras personas no llegan. Entonces, puedes sacar mucho. Si las aprovechas bien, puedes sacar mucho. Confiarse en mí misma. Y saber que puedo llegar. Por muy difícil que sea, que se llega. Sí, con el nombre de Azcara es importante. Y tiene el prestigio como empresa que ya directamente, vayas donde vayas, pasas por delante de otras escuelas. Como formación y como experiencia. Porque a mí me ha funcionado. Porque a mí me ha ido bien. Entonces, yo entré con muchos miedos. Y no se han superado todos. Y es algo muy satisfecha. ¡Suscríbete al canal!